El Ejército Nacional en el Departamento del Meta, a través de tropas de la Brigada de Selva Nº 22, con su batadón de infantería Selva Nº 19, ubicaron un importante laboratorio de clorhidrato de cocaína, que es el segundo más grande en este año, en una operación conjunta y coordinada con la Policía Nacional. La acción ofensiva se adelantó en área general de la vereda Sabana Rincón Ovejas del municipio de Mapiripán, hasta donde llegaron nuestros soldados infiltrándose. En el lugar, fue destruido de manera controlada un laboratorio de clorhidrato de cocaína, en el cual se procesaban aproximadamente 324 kilos del estupefaciente, al momento del hallazgo. Este narcótico tendría un valor de más de 1.200 millones de pesos, lo que ayudaría al fortalecimiento de las economías ilícitas del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera, así como al fortalecimiento de estructura armada y logística. En el laboratorio, los soldados encontraron también gran cantidad de insumos líquidos y sólidos para el procesamiento del clorhidrato de cocaína. Estas operaciones ofensivas contra los eslabones de la cadena de narcotráfico continuarán al suroriente del país por parte del Ejército Nacional para salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los colombianos.